Ella quiere el novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Me sigue por todas partes, me sigue sin descansar Y quiere cambiar su vida acompañada sin soledad Me dice que soy el hombre y que calmaré su sed Pero cuando yo la busco quiere primero llamar al juez Ella quiere el novio, ella quiere el novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio, ella quiere el novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio, ella quiere el novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio, ella quiere el novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Los lunes voy a su casa, los martes a caminar Los miércoles va la iglesia y yo la tengo que acompañar El jueves me da el novio, ella quiere el novio Ella quiere el novio, ella quiere el novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio, ella quiere el novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio, ella quiere el novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere el novio, ella quiere matrimonio Ella quiere matrimonio